A la madrugada se me llevan tres vacas, la una avanza a arrancar el cabo y se va, la una no sé si cayó del carro, ahí queda rota la piernita y se queda, y está muerto, pero ya es de más, no sé, no sé si quién podrá ayudar, pero ya hacemos guardia, pero ya nos tiene cuidado, todos los días que hacemos hasta las cuatro de la mañana y viene a las cuatro y medio, a veces a las cinco, cargan, se van. Bueno, anoche me tocó la guardia a mí, pues yo estuve hasta las cuatro y medio de la mañana, pero no, todo estaba tranquilo, pero ya ahí los señores, dicen que, los policías dicen que a las cinco y cuarto por ahí han salido por la vía principal, pues ya han encontrado al ternarito ya muerto, pero como los ladrones le pasan cazando a uno, y no a uno, a ellos, y es en el mismo lugar donde se me robaron a mí, en la misma parte también le subieron las vacas del señor, a mí también, de aquí me robaron, de aquí mismo, dos lo mismo, y hace, en Navidad, el viernes de la semana de Navidad. Y ahora nos mal anochamos cuidando unos turneados, unos pocos un día, otros pocos otro día, otros pocos otro día, pero al fin y toda la noche ya nos cansamos, nos vamos a dormir y a las cuatro de la mañana siquiera un ratito, y ese rato, como ellos están cuidando, entonces, ¿qué hacen más? Hacen de lo suyo. ¿Cómo se traen el ganado desde abajo? Vienen arrancando el alambre, vienen dos partes, vienen arrancando, arrancando, y como tres partes arrancan el alambre, ahí está la tijera también, como ellos ya ven por donde están las salidas, y aquí está el con que cortan los alambres, cortan los periodos de que los alambres de muchas personas para sacar acá. Ahí en esa construcción hay que arreglar, ahí está el montón de tierra, donde ha cargado, y ahí se va el carro, arranca para allá y se va, y se vira para cuenca, pero no se va para abajo, ahí huella se va para cuenca. Para el bien de nosotros, para el bien de la familia. Los daños, a vaca más, me daban mil dólares, me daban a vaca, lo echaban a 600, pero yo ya, semanalmente, gracias a mi Dios, cogía 50 dólares, y ya estaba contento, para la familia, algo mismo, 50 dólares cada semana. Y ahora, ¿usted arrienda los terrenos para tener ganado? Sí, solo arriendo, yo arriendo, son cuatro arriendos que pago, y tengo que regar en la mañana y cuando hay en verano, y ahora, lo quedo jodido y... ¿Cuál sería su pedido a las autoridades en este caso? Son las autoridades, pero, ¿qué más podemos decir? Porque si las autoridades que dan dos veces por la noche aquí la vuelta, no es muy seguido. Tal vez el jefe político, más controles pusiera, que den vigilancia, más o menos controles de hora de noche, que hagan ahí en Portete, o acá en la avenida Girón Pasaje, también, que se va a San Fernando, podría haber un control ahí de noche, también, que haga un carro medio de cajón, que revisen, que revisen, ahí va el ganado. 33 cabezas de ganado, era del sector, solo del sector, desde Santana hasta Girón.